Muy buenos días, tardes o noches, ciudadanos del mundo, con ustedes JBS, el maestro imperfecto para su canal siempre verde. Me encuentro acompañado con dos plantas de las cuales voy a hacer un mantenimiento. Voy a podar. Ustedes se preguntarán qué planta es. Esta es una planta que se llama acacia, leucaena leucocéfala. Es una de las plantas que más satisfacción me ha dado en toda mi vida. Yo he hecho centenares de estas plantas, he hecho en bosque, he hecho en independientes. Aquí ya lo jodé, le he dado un mejor atractivo para cambiarle la tierra. Esta planta oscila entre los 15 a 20 años, no sé exactamente su edad, pero por ahí está. Entonces, ahora ya retiramos una, hemos hecho la poda, esto se llama poda elástica. Esto también son plantas que necesitan ese tipo de trabajo. y necesitan, el mostrador, lecate el ojo y completamenteolution. Y cuento de abuelo lo que más hacen. Y cuento de abuelo más carne alojo? A la vez acá lo atractivo para alojo? Entonces, yo voy a dejar algo entonces. Entonces, vamos a hacer los dos mantenimientos, como uno de ellos es este de acá, necesita un recipiente nuevo para que juegue muy bien con el otro que es también de cerámica. Entonces, le colocamos dos mallas para que el agua se entreveja, ya que los agujeros de los maceteros siempre son casi grandes, esta maceta no es de cerámica, lo vamos a colocar en un maceter de cerámica, pero antes vamos a retirarle aproximadamente un 50% del sustrato, entonces, aquí comienzo y más o menos retiro un 50%, pues desde la parte superior y un poco de raíces también podemos poner, más o menos, eso es un 50% sacando de la parte superior, ya que esta planta hace buen tiempo que no se le ha hecho el mantenimiento. Entonces, miren, retiro un poco de raíces, saco la malla, bueno, ya la otra maceta tiene maíz, entonces retiro un 50% más o menos del sustrato superior, porque aquí está la tierra donde se debilita es en la parte superior, entonces retiramos un 50% y vamos a ponerle un recipiente un poquito más profundo y le vamos a colocar, no, no, carbón tengo, no voy a querer que lo hago porque me falta, carbón hay, sino que no es imprescindible, entonces mejor colocamos un poco de tierra, no mucho tampoco, más o menos el equivalente para que la planta quede adecuadamente, unas tres manos por decirlo, miren, miren, véanlo para que, ya, entonces colocamos esto, pero mejor le echamos un poco más de tierra en la parte del centro, para que de esa manera se pueda hacer una loma, colocándole un poco más de tierra en el centro, se puede armar una loma, para que destaque, ahora, nunca se siembra al centro, esta planta, por ejemplo, tiene un tronco prominente, entonces lo que podemos hacer es buscar para donde está la rama, para acá, ya, entonces colocarlo en un lado contrario a donde está. ahí está, ahí está, entonces ya se eleva la parte superior y acá se le coloca un poco más de sustrato, se le coloca un poco más de sustrato, siempre es bueno poner algún adorno dentro del recipiente, este recipiente es de cerámica, es un material que tiene una buena duración para estos casos de macetas nuevas, miren, entonces, al haberme agregado el sustrato, voy a tratar de ver, de colocarlo, perdón, acá se me ha ido, no puedo poner al centro, no es darle al centro, siempre tiene que haber un ligero, una ligera, este, un ligero espacio, ahí está, ahí es, ahí es donde debemos de colocar la planta, no al centro, sino a un costadito, le colocamos tierra fresca, le colocamos tierra fresca, le colocamos tierra fresca, ahí está, leucaena, leucocéphala, es una planta, es una planta muy fácil de cultivar, entonces, presionamos bien la tierra a los costados, no está la planta al centro, está un poquito a la izquierda, mirando de acá, mirando ustedes de allá, está un poco a la derecha, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el sustrato ya, el sustrato que nos ha sobrado, que es el equivalente al 50%, entonces, todo este sustrato es nuevo, tiene para estar tranquilo por lo menos seis meses, entonces, podemos colocar, este sería, no, este no, este sería el frente, porque este, este es como una especie de guía, y no debe molestar, en cambio, cuando lo ponemos allá, molesta, entonces, acá, por ejemplo, colocamos una caseta, colocamos una casita, pero ustedes se han dado cuenta con eso, para que salga una loma, estaba muy hundida la maceta, entonces, aquí, una vez que le he colocado el sustrato nuevo, y le he colocado un adorno, entonces, ahora me queda nada más que, me queda nada más que colocarle un poquito de piedras en este lado, aquí tengo un poco de piedras, entonces, le coloco a este lado, para diferenciar un poquito el trabajo de mi casa, entonces, ahí, lo volteo así, y le voy a colocar el musgo, acá tengo el musgo, acá tengo el musgo, acá está el carbón, el problema, no es que no quiera usar el carbón, sino que no es preferible no usarlo, entonces, coloco acá un poco de musgo, coloco acá otro poco de musgo, ¿Qué finalidad tiene el musgo dentro de un bonsai? El musgo tiene una función muy importante, una es decorativa y la otra es técnica, la decorativa es por lo que se ve más bonito, como si fuera un gras dentro de la maceta, y ese sería el factor estético, y ahora el factor técnico sería, tiene dos funciones técnicas muy importantes, una de ellas, que deja pasar el agua filtrado, eso sería uno, filtra el agua y lo deja pasar, esa sería la primera función. La segunda función del aspecto técnico sería que el musgo, aparte de retener la humedad, también filtra el agua, entonces el agua ya pasa, pero pasa filtrado, eso sería el aspecto técnico. Ahora, ¿qué otra cosa ayuda en el aspecto técnico? El aspecto técnico permite hacer una loma, con mucha facilidad, usted puede hacer una loma, cuando ha colocado su arbolito, puede hacer tranquilamente una loma. El musgo en realidad viene de la sierra de Huancayo, hay un musgo acá también de la costa, por Chocica, o sea, entre Chocica, camino a la papelera Atlas, ahí había, antes yo recolectaba de ahí el musgo, pero me convenció después que el musgo de Huancayo era más duradero, entonces yo habitualmente ahora uso ese musgo que lo traen de Huancayo. Hay personas que se dedican a comercializar el musgo. También, un sitio donde yo he recolectado siempre el musgo ha sido en Arequipa, y les sugiero a las personas que pueden viajar a Arequipa, que lo hagan y pueden recolectar el musgo. Entonces, así, se coloca, se presiona, ¿no ve? Se va poniendo y se presiona. El musgo se presiona y va a quedar muy bien. El musgo se presiona y va a quedar muy bien. Siempre que se coloca el musgo hay que presionarlo, sí, para que de esa manera la sujeten. No he traído agua para no humedecer mucho el sitio, entonces mejor voy a llevarlo y le doy una rosadita de agua. Yo antes de sembrar el musgo también le he hecho una pulverizada de agua para que de esa manera quede bien. Y ya estoy enterados. Gracias. Voy a retirar una pegadita y vamos a ir a buscar el sitio, vea cómo queda. Vamos a retirar la Tierra del Estado. ¿Se dan cuenta ustedes? Es el equivalente al 50% de lo que tenía. Entonces, el 50% de tierra gastada lo vamos a separar para presentar la Leucaena. Leucorcefala es el nombre botánico de esta planta. Le dicen a Acacia Vilca. Yo lo conocí en los años 80. Me acuerdo cuando por primera vez viajé a Tacna. Me quedé sorprendido con esta planta y sus características. Y desde esas épocas, desde el año 81, creo que viajé a Tacna. Perdón, viajé a Tacna, fui admirador de esta planta. Por eso es que he cultivado muchos ejemplares. Vean ustedes cómo ha quedado y cómo va a quedar el otro también. Se dan cuenta, el macetero está en proporción en la planta. Eso es lo importante. Que haya proporción entre un elemento y otro, vea. Ahora, esto lo podemos poner en el agua para que absorba el agua por la parte inferior, que tiene los agujeros. Así. Entonces, este sería el frente. ¿Por qué el frente? Porque si no, nos molestaría las puntas que tiene en este lado, ¿no? Eso debe estar para la parte de atrás, para que se vea mejor. A ver, voy a retirar un poco la tierra. Voy a retirar el sustrato ya utilizado. Y vamos a dar una limpiadita en la mesa para que se aprecie mejor la planta. Esta la he podado. Ustedes han sido testigos. Esta también la he podado. Los dos la he podado. El otro tiene tronco más prominente. Entonces, también se puede hacer una filmación de un video con el otro árbol, con la misma maceta. Porque no necesita maceta. Esta maceta la he puesto yo porque necesitaba una maceta de buen nivel, diríamos. Por lo que el macetero es bastante apropiado. No, 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 no. Entonces, estimados amigos, voy a traer un trapito para hacer una pequeña limpiada. Puede ser un trapito, puede ser también una esponja. Vamos a limpiarlo con esta esponja para tener mejor, diríamos, mejor presentación de la planta que hemos arreglado. Esta también ya está. Solamente falta cambiar la tierra. Miren, observen ustedes. Las dos plantas han quedado excelentes. Y me parece, de todas maneras, yo voy a ir para dar una enfocadita por atrás, por delante y ustedes sean testigos. Testigos de cargo, como se dice. Estimados amigos, pueden ustedes apreciar de diferentes ángulos. Pueden apreciar de acá cerquita para que se vea de diferentes ángulos. Miren, se ve la casita. El musgo como le da una belleza excepcional. Un árbol sin musgo o un bonsai sin musgo es pobre. Miren, la casita se ve muy bonita. Voy a voltearlo para de esa manera apreciar la casita. La casita, las piedritas y todo el musgo que rodea. Siempre es bueno poner adornos así para romper un poquito el que se ha ladeado la planta que se ha colocado hacia un costado. Bueno amigos, muy agradecido. Voy a volver a colocar esto. Estimados amigos, ustedes pueden observar el trabajo. Esto se llama mantenimiento. ¿Qué hemos hecho? Le hemos puesto un musgo nuevo, le hemos puesto tierra nueva. No, pero señor, el musgo que yo tenía, ¿puedo usarlo? Claro que se puede usar, pero preferible es tener un musgo nuevo. Porque como este musgo está tanto tiempo, es un musgo de la costa, ni siquiera un musgo de la sierra. Entonces no ha resistido mucho. Este musgo también para el próximo cambio se puede renovar. Bueno amigos, muy agradecido. Ya será. Hasta muy prontito. Ustedes dirán que estoy enfermo, ¿no? Hablo así con calma, con paciencia y con buen humor. Porque en realidad el arbolito es bellísimo. No se puede menospreciar. El árbol está bellísimo. Ahora este le vamos a poner y lo vamos a filmar otro video arreglando esto. Ya vamos a hacerlo de la misma manera que hemos hecho el anterior. ¿Ya? Entonces, muy agradecido amigos. Una miradita. A ver, una miradita en la casita. Todo el musgo, todo de cerca. Ya. Ya lo ponemos aquí. Estoy muy satisfecho de haber contribuido en la mejora de este ejemplar. Y ponerle hasta un zapato nuevo. ¿Sí? De casualidad tenía una maceta. Por eso le he puesto un macetero nuevo. Porque el que tenía, no es malo que digamos, pero no está englozado. Es como tener un zapato normal, no de charol. Esto sería de charol. Bueno amigos, ¿qué más puedo hablar sobre las acacias? Tengo que agradecer mucho a estos ejemplares que me han hecho feliz durante decenas de años, diríamos. Porque yo conocí este ejemplar, lo conocí por primera vez en la ciudad de Tangna, cuando viajé a dictar un curso. Y de ahí lo he cultivado hasta la actualidad. He tenido cientos de acacias. Ahora ya tengo menos. Pero son plantas muy satisfactorias. Ya vamos a ver en el próximo video. Yo ya tengo videos relacionados con esta planta. Cuando están en los primeros años, los primeros meses. Tengo. Tengo dos o tres videos. donde he sembrado también una laja. Sí. Por favor, no se olviden. Tengo cientos de videos en internet. Relacionados con el bonsai. Relacionados con la planta interior. Y con él... Con las suculentas. Yo tengo cantidad de videos porque no se me acaba mi rollo. Tengo plantas de interior y tengo suculentas en cantidad. Y puedo continuar haciendo videos de uno o de otro tipo. Porque la situación lo permite. O lo amerita, como dicen. Bueno amigos, muy agradecido por su preferencia. Estoy muy agradecido por esas personas que me colaboran. Y ponen... Sus videos en la... Perdón. Que me mueven las redes. En las redes sociales hay personas que me ayudan sin ningún interés. Muchas gracias a todos ellos. Y ya será hasta un futuro video que voy a hacer. Muchas gracias amigos. Y hasta pronto. Para mi... Me quedo con las afases. Estas van a brotar dentro de 15 días. Muchas gracias. Hasta luego. Desde pronto. Estas van a brotar. No. 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 No.